¿Qué tal banda? Buenos días, miércoles 2 de octubre de 2013, estamos saliendo hacia Santo Domingo Huehuetlán y agarraremos en primer acto en dirección hacia el cerro de suapiltepec, sobre el municipio de Atlixco. Bien, Gabriel, eres el número uno. Número dos. ¿Qué tal, eh? Está chida la subidita, está un poco cansadito, pero así debe de ser de repente. ¿No? ¿Qué tal, eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos ahora sí que agarrar como hacia el norte para llegar a nuestro destino que es San Agustín a Huehuetla. Aproximadamente deben de ser las 3 de la tarde. Afortunadamente hay un poco de nubes y no hace tanto calor, pero está pesadito. Saludos. Saludos. Pues bien, hoy es 2 de octubre del 2013. 2.25 de la tarde nos encontramos, no sabemos dónde nos encontramos. Cambiamos de recorrido por indicaciones o por sugerencias de gente de Jalapesco. Y parece ser que vamos a salir hacia Teopantlán. Estamos ya muy cansados, quizás no lo lograremos el día de hoy. Como pueden ver aquí de este lado, está Gabriel. Está un poco ya cansado. Un poco cansadito. Pues ha estado algo rudo el recorrido, ya que llevamos aproximadamente como 5 kilómetros o tal vez más de pura terracería. Así como bajadas de hasta 2 kilómetros y teniendo que volver a subir lo mismo que se ha bajado. Entonces los cerros que se ven al oriente de Atlisco ya los hemos dejado hace como 6 o 6 horas atrás. Pero pues ya no hay marcha atrás, hay que cumplir esa misión. Jajaja. 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 3 de octubre del 2013 Nos encontramos en San Agustín, Agüehuetla, vamos río Arribas y las cascadas de Tlalmeyaya, saludos a la banda. La Baza ve la Cucadilla también se han preparado. La Baza ve la Cucadilla y el la Cucadilla. Como pueden darse cuenta, es un camino largo, lleno de puros agüehuetes, y en este caso son ese tipo de árboles que se encuentran aquí. Es un sendero interminable, pero tratamos de buscar las cascadas. Saludos a toda la banda. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿Qué tal? Pues bien, aquí como podrán ver Gabriel encontró una pequeña tortuga Una tortuga de río Vean qué bonita es A ver su panza, güey Bien Oh, man ¡Gracias por ver el video! 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 y en todo 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 y ahora hemos llegado a este punto saludos saludos a toda la gente a toda la gente que vea el video saludos a toda la gente que vea la gente que vea la gente que vea la gente que vea la gente y en todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.